En el marco del programa de radio Leque con la Sopa, el viernes 22 de abril se realizó una nueva jornada de música en el auditorio. En esta ocasión, la banda local invitada fue Demoleor. Esta actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. El evento nos parece espectacular, más que nada tocar en un lugar así, que es Nunca Tocamos, siendo una banda de heavy, va a tener mucho mejor audio que en el lugar que solemos tocar y nos gustó mucho el evento, que salga por radio y que venga gente a presenciar el programa, muy buena idea. No, está bárbaro porque ya una vuelta nosotros vinimos a grabar el video de Masticando Bronca que fue en el año 2012, ¿no? ¿En un día o no? No, en el año 2012. Que lo grabamos acá arriba, cuando no existía nada. Y también fuimos a sacar una foto por acá y dijimos, qué buen lugar, lástima que no falta que lo modifiquen, lo arreglen para empezar a hacer eventos y ahora ya está. ¿Estaba destinado? Ya está para hacer eventos. Lo que yo decía era que estábamos destinados a tocar en este lugar porque ya habíamos grabado el video y lo habíamos visto y decíamos, qué lindo tocar en un lugar así y la verdad que lo que está bueno es que nosotros como una banda de heavy metal valoramos mucho que se nos abran ese tipo de puertas. Estoy contento de ser parte también de esta movida como lo fueron las otras bandas y gente conocida, gente local y la verdad que está bueno apoyar a las bandas como nosotros que estamos tratando de salir adelante y remándola. A bajo nivel veo recitales en Estados Unidos que dicen que las bandas grandes tocaron en las universidades. Además, das a conocer esta música, nuestra música, a gente de otros lugares porque no es gente de Varela la que viene solamente a la universidad. Está bueno que se haga acá, que el Estado brinde un lugar para que podamos expresarnos tanto ustedes con la radio como nosotros con la música. ¡Gracias!